La Dirección de Educación en el municipio de Acatlán de Juárez realizó este viernes 6 de septiembre una reunión con directores y representantes de las diferentes instituciones de educación básica, todo ello enfocando a lo que será el desfile del próximo 16 de septiembre. El Director de Educación en el municipio dijo que ha encontrado en los maestros un gran apoyo, será este próximo 16 de septiembre en punto de las 8.45 de la mañana cuando se inicie con las diferentes actividades, la primera los honores a la bandera en la explanada de la preparatoria regional de Villa Corona módulo Acatlán de Juárez, para después iniciar el desfile en el recorrido tradicional que inicia en la Cruz de la Resolana. Sí, así es, mira, para el día 16 tenemos ya programado nuestra participación en el desfile, vamos a iniciar a las 8.45 de la mañana frente a la preparatoria, vamos a hacer honores correspondientes a nuestra independencia, donde estarán presentes todas las instituciones que nos acompañarán en el desfile, participarán desde preescolar, todos los niveles, hasta con la ley preparatoria, secundaria, primaria, todos estarán participando, charros, reinas, en fin, todo el contingente que año a año se viene haciendo. ¿Después de los honores iniciará lo que será entonces el desfile? Sí, mira, se tiene contemplado de esta forma, los honores a las 8.45, se pretende terminar a las 9 de la mañana, cada escuela tomará su lugar que le corresponde, que les vamos a entregar ya su acomodo antes, a partir ya de las 9, iniciaremos con nuestro desfile por el siguiente recorrido que se tiene ya programado. ¿Cuál será el recorrido? ¿Cuáles son las calles? ¿Las tradicionales? Sí, mira, la salida es de lo tradicional de la Cruz de la Rosolana, donde está Bodega Orrera, perdón por el gol, pero de la Bodega Orrera, viene la calle Cuauhtémoc, viene Núñez Morquecho, es la calle Justo Sierra, calle Juárez, continúa por la calle Zaragoza, calle Independencia, Delicias, Hidalgo, se retoma la calle Cuitláhuac, bajamos por la calle Principal Ramón Corona hasta llegar a la Plaza Principal, cada contingente cuando llega a la Plaza Principal, pues ahí rompe filas, pero tenemos ahí toda la participación de un grupo musical que nos estará acompañando. En esta ocasión, y debido a las características de este desfile, profe, no habrá ningún otro evento de las escuelas en la Plaza Principal, ¿no? No, en este desfile es nada más lo tradicional, el recorrido, no hay tablas rítmicas, eso se acostumbra el 20 de noviembre, en esta ocasión nada más el puro recorrido, llegando a la Plaza Principal, todos los eventos vienen por la tarde, que son los Juegos de Cucaña, pero que los compañeros de comunicación realizarán en esos eventos por la tarde. Profe, hacer nada más la invitación para que los habitantes principalmente que tienen sus vehículos por estas calles que acabas de mencionar, pues les echen la mano quitando los vehículos ese día, por lo que dura el desfile, que son casi dos, tres horas. Sí, mira, nosotros ya giramos el oficio con vialidad, también con seguridad pública, y sí pedirles a toda la ciudadanía que nos apoyen en esta parte, ¿verdad? Ya que pues los alumnos a veces no tenemos que rodear un poco para poder avanzar, sin pedirles, les repito nuevamente las calles, las calles Cuauhtémoc, Núñez Morquecho, calle Justo Sierra, calle Juárez, Zaragoza, Independencia, principalmente en la calle Independencia y Delicias es donde a veces tenemos un poco más de problema. Ahí es donde les pedimos a los vecinos para que puedan ayudarnos en esa forma que tú mencionas, retirando sus vehículos y ya pasando el desfile, los vuelvan a colocar, que nos ayuden en esa parte, Alejandro. Retomaremos la calle Hidalgo, calle Cuitláhuac y la Ramón Corona, ¿verdad? Sería mucho, muy importante ese apoyo para nosotros, facilitaría mucho el recorrido. ¡Gracias!